Intercambia en anillos. ¡Mike! ¡Anillo! ¡En camino! ¡Ups! ¡Eso podría haber sido malo! ¡De vuelta a la boda! Intercambia en anillos. Mi amor, dame tu dedo. ¡No encaja! ¡Detente! ¡Dámelo! ¡Lo haré encajar! ¡De vuelta a la boda! ¡Miren a la cámara! ¡Luzcan felices! ¡Oh, hay mucho viento! ¡De hecho, se ve genial! ¡Recién casados, miren a la cámara! ¡Sam! ¡Puedes apagar el viento! ¡Está arruinando la sesión de fotos! ¡Oye, nena! ¿Estás ahí? ¡Te amo! ¡Oye, Freddy! ¡Te ves genial! ¿Qué estás mirando? ¡Mujeriego! ¡No, nena! ¡Sólo te quiero a ti! ¡No te vayas! ¡Ahora los declaro marido y mujer! ¡Puede besar a la novia! ¡Ups! ¡Sam! ¿Qué hiciste? ¡Puedo arreglarlo! ¡Ups! ¡Este vestido de novia es único, cariño! ¡Eres hermosa! ¡Atrapen! ¡Este es un ramo igualitario! ¡Todas las damas de honor tienen la misma probabilidad de casarse ahora! ¿Listas? ¡Atrapen! ¡Un intento más! ¡Tómenlo! ¿A dónde fue? ¡Auch! ¡Nyum! ¡Caramelo! ¡Comeré un par más! ¡Hola, cariño! ¡Quiero dulces! ¿Qué? ¿Cásate conmigo? ¡Por supuesto que sí! ¡Finalmente estoy tan feliz! ¡Finalmente estoy tan feliz! ¡Oh, no! ¡Una hamburguesa sorpresa! ¡Aquí está tu pedido! ¡Oh, qué dulce! ¡Auch! ¡Mi diente! ¡Oh, no! ¡Estoy llamando a emergencias! ¡Un anillo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es? ¿Un anillo? ¡Oh, no! ¡Todo es mi culpa! ¡Relájate! ¡Aquí lo tienes! ¡Me casaré contigo! ¡Quiero una boda en junio! ¡Lo siento! ¡Todo el mes está reservado! ¡Hola! ¡Tengo que cancelar mi boda! ¡Mi mano no está lista para casarse! ¡Estás de suerte! ¡Acaba de cancelar! ¡La fecha está disponible! ¡Oh! ¡Eso es genial! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Nos gustaría reservar nuestra boda! ¡Felicidades! ¡Pero junio está lleno! ¿No puedes liberar algo? ¡No por ese dinero! ¡Lo siento! ¡A Karol le encanta pintar! ¡Pero sus manos siempre están cubiertas de pintura después! ¡Oh! ¡Qué bonito color! ¡Agregaré algunos detalles en dorados! ¡Haré que se vea lindo! ¡Ahora tengo las uñas de bodas perfectas! ¡Tus uñas están listas! ¡Oh! ¡Qué hermosas! ¡Tengo que publicar esto! ¡Ups! ¡Mi teléfono! ¡Ups! ¡Mis uñas! ¡Arréglalas! ¡Lo siento! ¡Tengo otro cliente! ¡Disfruta tu boda! ¡Hola! ¡Queremos este pequeño pastel! ¡Haré mi mejor esfuerzo! ¿Está listo nuestro pastel de bodas? ¡Sí! ¡Aquí lo tienes! ¿En serio? ¿Estás segura de que es el mío? ¿No confundiste nada? ¡Bueno! ¡Es solo mi suerte! ¿Te gusta este pastel? ¡No, no! ¡Es demasiado pequeño! ¡Demasiado dulce! ¡Oh! ¡Pero este es perfecto! ¡Consigámoslo! ¡Estamos aquí por nuestro pastel! ¿En serio? ¡Espera! ¡Aquí tienes! ¿Qué? ¡Ese definitivamente no es nuestro pastel! ¡No te preocupes! ¡Aquí tienes una dulce bonificación! ¡Toma tu pastel! ¡Felicidades por la boda! ¿Qué invitaciones deberíamos tener? ¡Todos son demasiado caras! ¡Hola, cariño! ¡Hola, cariño! ¡Oh! ¡Invitaciones! ¡Las escribiremos nosotros mismos! ¿Qué? ¡Mira! ¡Las envié accidentalmente! ¡Ya invitamos a todos! ¡Firme todas las invitaciones! ¡Ahora tú! ¡Ups! ¡Mi café! ¡Nena, tu taza! ¡Oh no! ¡Está arruinado! ¡Sé cómo arreglarlo! ¡Estos dos anillos representan nuestro amor! ¡Wow! ¿No es creativo? ¡Necesito el ramo más hermoso de todos! ¿Te gusta este? ¡O este! ¡Este es el ramo de mis sueños! ¡Pero es tan caro! ¡Oh! ¡Lo olvidé! ¡Todo está en oferta hoy! ¡Ahora cuesta 10 dólares! ¡Qué suerte tengo! ¡Me lo llevo! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Necesitas un ramo de novia? ¿Cuál te gusta? ¿Este? ¿Este? ¡Ew! ¡Soy alérgica! ¡Espera! ¡Tengo un ramo para ti! ¡Está hecho de papel igual alergénico! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Vestidos de novia! ¿Cuánto? ¡Demasiado caro! ¿Qué hago? ¡Ya sé! ¡Las cosas viejas de mi abuela! ¡Estaba aquí en alguna parte! ¡Esto es tan vintage! ¡El vestido de compromiso de mi abuela! ¡Será mi amuleto de la buena suerte! ¡Un vestido de novia en oferta! ¡Finalmente tuve suerte! ¿Puedo comprar este? ¡Lo siento! ¡La oferta acaba de terminar! ¡Ha vuelto al precio anterior! ¡Bien! ¡Me quedo con este! ¿Quieres ver mi vestido de novia? ¡Espera! ¡Mira qué bonito es! ¿Te gusta? ¡Oh, Dios mío! ¡Mira! ¿Qué? ¡Está lleno de agujeros! ¡Oh, no! ¡Las polillas se comieron el vestido de novia! ¡Me voy a casar en harapos! ¡Tres horas más hasta mi boda! ¡Es tiempo suficiente para una siesta! ¡Karol, despierta! ¡O dormirás durante tu boda! ¡Oh, no! ¡Mi maquillaje! ¡Tengo que arreglar todo! ¿Funcionó? ¡Sí! ¡Te ves genial! ¡La boda está salvada! ¡Tu maquillaje de novia está listo! ¡Solo tengo que arreglar tus cejas! ¡Casi terminado! ¡Solo uno más! ¡Uno más! ¡Y aquí! ¡Listo! ¿Qué? ¿Dónde están mis cejas? ¡Mi cara está calva! ¡Está de moda en estos días! ¡Devuélveme mis cejas! ¡Espera! ¡Solo un segundo! ¡Oh, no! ¡Esto es aún peor! ¡No voy a pagar! ¿Te gustaron nuestras dos novias? Entonces comenta a continuación y dino si te gustó más la afortunada Carol o la desafortunada Samantha. Y chicos, suscríbanse al canal, denle me gusta al video, ya que en clic en la campana. ¡No se pierdan los divertidos videos nuevos de WooHoo!